Hola amigos, no te vayas, no te vayas para adelante, no te vayas para adelante, escúchame un momento Estaba haciendo una semana de spam muy duro, porque me doy cuenta de que no lo digo en los vídeos y mucha gente simplemente pasa el vídeo rápido y no se entera, no lee nada aunque yo le diga que lea aquí abajo, no tiene sentido para ellos, no entiendo nada, ¿para qué hijo? ¡Explícamelo! Yo lo explico Si estás desde el móvil o celular, puedes darle al título del vídeo, se desplegará la descripción donde estará este mismo capítulo, sin la banda en erra, para que tú lo puedas ver a gusto, a gusto, a gusto También estarán enlaces de Discord, en el que recomiendo que si te gusta charlar de anime o simplemente quieres pasar un rato hablando, o simplemente te gusta estar atento a todo porque por ahí siempre estoy hablando, estoy charlando, aviso de directos, aviso de si puedo subir un vídeo o no lo que voy a ver, en fin, puede ser interesante para ti entrar en el Discord Y fin del spam, ahora, capítulo 2 En 3, 2, 1, let's go ¡Vamos, vamos! ¡Me voy a comer una mandarina! ¡Pam, pam, 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 pam! No, por favor, respétenme Estoy comiendo una mandarina Por favor, señora, respéteme Estoy comiéndome una mandarina Emilia, te echo de menos No, no eres tú Ha tenido que tocárselos para confirmar que no son grandes Era obligatorio No estás acostumbrado a tu cuerpo ya ¿Qué de pipas tiene, cojones? No estás acostumbrado a tu cuerpo ya No estás acostumbrado a tu cuerpo ya No estás acostumbrado a tu cuerpo ya Sí, hombre, no te vas a lamentar de tener una mina de oro Está un poquito demacrado No estás acostumbrado a tu cuerpo ya Madre mía Típico lengua de serpiente Típico consejero que te lleva a la ruina No estás acostumbrado a tu cuerpo ya No estás acostumbrado a tu cuerpo ya No te vas a olvidar de todas las mías El tío es listo, siempre se le he cobrado alguna idea. Joder, es que la voz de Rey me gusta mucho. Me quedo hipnotizado escuchándola. Si tuviera dinero del que sobra, dinero del que no importa gastar, me compraba una camiseta, con Rie, aquí, todo otaku de la Seiyu. Una guerra de desgaste. Otra me la van a cagar, otra me la van a cagar. Es que se ve que son todos unos inútiles. Veamos, veamos cómo sale. El terreno. Claro, pueden luchar de uno en uno y como ellos están en defensa, pues tienen la ventaja. Bueno, pues se van a estresar. Y van a hacer un movimiento que él nos espera, un movimiento malo, y se van a poner muy malo. ¿Van a improvisar? ¿Van a improvisar? ¡Sorpresa! Y va a salir malo. Cruzar toda la mina, ¿no? Es tan evidente que es una trampa No han podido dejar la cueva descuidada Y a la vista Está tan claro Sí, ¿cuántos años has tardado en darte cuenta de eso? Sí, algo huele mal Pobres desraciados ¿Pero cuántos has matado ya? Bueno, en la mina iba como mucho 20, ¿no? Sí, claro Diez minutos, diez minutos ¿Quieres palomitas? Sí, vamos a ver Los he perdonado porque han venido a traerme palomitas Que si no, no... Me he enfadado No me dejan poner un cerrojo en la puerta ¿Qué se le va a hacer? Si no, cuando ramara Cerraba la puerta, pero vamos ¿Qué me he perdido mientras cogía las palomitas? A ver Quiere llevarlo al punto de que consiga un empate técnico Y la paz Pero claramente lo va a vencer del todo, sin querer Todo el trabajo que han hecho por ahora para nada Dos semanas Ya lo sé, Emilia No me digas que te huelen los sobacos ¿Qué me he perdido? La están cagando Y todavía vienen con orgullos Ah, mira lo que quería él El tratado de paz No sé yo, no parece muy justo del todo Pues sí ¿Quieres dejar de insultarte? En fin La cagaste La cagaste La cagaste La cagaste fuerte Tremenda cagada Madre mía La has cagado Pero no sabes cuánto La cagaste amigo La cagaste amigo Ha desaparecido Un traidor Hostia no Ha venido él directamente Pues matarte Otra mina Otra mina Otra mina por algún lado Quizás Ajá Listo, cabrón La cagaste La cagaste Vaya Ok Así Proteges el honor de tu waifu, señores Esto es un hombre que vale Es el puto amo, básicamente Si no fueran flojos, que lo único que quiere es vivir en paz Seguramente sí Mientras no se metan Mientras no se metan con su peli blanca No tendréis que Estar asustados Pero parece que eso es De una raza de humanos que está mal vista en este mundo Típico vecino, aprovecha la situación ¿Van da? ¿Algo es algo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, me ha gustado mucho que se haya enfadado tanto por que se metan claro, la última vez se metieron con ella pero él no lo escuchó solo ella y ella fue quien mató al que la insultó pero esta vez lo ha hecho delante suya en su propia cara ha dicho ¿cómo? todo bueno el capítulo terminado amigos ya sabéis suscribiros dejar vuestros comentarios vuestros like-icks y nos vemos en el siguiente vídeo chao, chao, chao chao, chao